Y el representante a la Cámara por Arauca, José Vicente Carreño, no estuvo de acuerdo en la posesión de Jesús Sandrich. Dice que aún sigue procesado por narcotráfico. El representante a la Cámara, José Vicente Carreño Castro, interpuso ayer su derecho fundamental a la objeción de conciencia de artículos 18 y sentencias 108.16 ante la decisión de la Comisión de Acreditación en el sentido de avalar favorablemente la documentación presentada por Seussis Pausis Hernández Solarte, conocido como alias Jesús Sastrit, para posesionarse como representante a la Cámara del Partido de la FARC. Carreño Castro explicó que esta objeción de conciencia se debe a sus principios y convicciones frente al conflicto armado en Colombia, a su desacuerdo al reciente proceso de paz, que en ningún momento ha entregado una reparación integral a las víctimas, como también a su condición de policía durante más de dos décadas, que le impide moralmente respaldar la decisión de esta Comisión Legal de la Cámara de Representantes. El legislador araucano se posesionó ayer como nuevo miembro de esta Comisión Legal de Acreditación Documental, que es la que recepciona de la autoridad electoral el listado de congresistas electos y revisan los correspondientes documentos para verificar si cumplen con la calidad exigida al mencionado cargo. Primero, hoy tomo posición como miembro de la Comisión de Acreditación, me he declarado una posición de conciencia, considero que por posición de partido, por mis convicciones, fui policía 23 años, considero y me apego a la Constitución, en el artículo 18, a los tratados internacionales. No votarlo porque considero que esta persona, tanto daño que le hizo al país, no podríamos aplaudirle el ingreso al Congreso de la República.